Abordan una historia gay que me encanta porque son dos chavitos muy talentosos que platicamos personalmente con ellos y nos cuentan cómo se sienten abordando la historia gay de Mi Marido Tiene Más Familia. En los últimos días Mi Marido Tiene Más Familia ha sido tema de conversación en muchas pláticas familiares al abordar con mucho cuidado el tema gay en uno de sus protagonistas juveniles. Yo soy gay. Temo, personaje interpretado por Joaquín Bondoni, ha confesado ser gay. Situación que ha provocado la aceptación, pero también el rechazo por parte de algunos personajes del melodrama. Pues la verdad, las respuestas a Gracias a Dios han sido positivas, la mayoría, porque existe también la gente que llama haters, que de vez en cuando se le meten algunas cosas por el tema que se toca. Pero los aceptamos también, no hay ningún problema. Que vengan y que también vean la novela y la disfruten a su manera. Nosotros estamos muy felices de abordar este tema y creo que desde el principio lo platicamos, que queríamos que fuera una historia que no solamente marcara el punto de la fortaleza, de la valentía que se tiene que tener, sino también del punto de manejarlo tranquilo, de manejarlo bien como se debe, de mejores amigos, de que se encuentran, de que se quieren, de que se necesitan, de que aunque diga lo que diga la gente, es el punto de que estás solo y quieres a alguien a tu lado y quieres a alguien que te apoye. Sin duda alguna, una de las escenas más emotivas ha sido la de Temo y su padre Pancho López. Y vamos a enfrentar esto juntos. No va a ser fácil, hijo. Nada fácil. Pero yo voy a estar aquí contigo. Para siempre. No lo olvides, ¿eh? Y nada hará que yo deje de amarte. Te amo, papá. Yo te amo también. Tienes... Pero la que más he tenido, o sea, que jamás olvidaré, cuando Temo le dice a Pancho, ¿qué no? ¿Qué cosa? Yo nada más veo y digo, qué bonita escena, ¿quién es ese chavo? Aprovechando el hashtag ArisTemo y las conexiones cibernéticas semanales que tiene el elenco de Mi marido Tiene Más Familia, se abordó el tema. También quise, me inscribí a clases de baile LGBT, a que poco a poco se va sintiendo, y eso lo vas guardando en tu mente para ya entrar al set y ahí sacarlo todo. Que hay muchísimas preguntas de gente que nos está preguntando, de gente de nuestra edad, que nos está preguntando cómo lidiar con esto y cómo avanzar en este tema. Por cierto, el golpe que hace unas semanas se dio a Emilio al grabar una escena, ya es parte del pasado. Muy bien, sí, la verdad, gracias a Dios, tengo muy buena cicatriz de escena, entonces va perfecto, ya no tengo nada. Para Cuéntamelo Ya, Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde. Pues como les digo, es un tema totalmente actual, lo están abordando muy bien los dos actores, y tanto Arad de la Torre que sale del papá, oye, y Juan Osorio que es el papá verdadero. Oye, pero esa escena fue muy bonita cuando el niño Joaquín Bondoni, el actor, le confiesa a Pancho López, la verdad es una escena muy bonita, se están abordando temas que son actuales y que a cualquier papá le podría ocurrir. No, y que además son temas que muchas veces nosotros apoyamos y la sociedad dice, sí, qué bueno que haya esta apertura, pero de la puerta para afuera, porque cuando toca en tu familia o en tu círculo cercano, de repente lo ignoramos, o damos de espalda, y qué padre que lo pongan en la novela. Oye, y Pancho López, que es tan macho, que es tan machista, ¿verdad? Seguro muchos se identificaron en casa de quien lo está viendo, digo, porque muchas veces es muy fácil juzgar y decir que sí lo aceptas, pero como bien lo hizo Dalí. No, ya hay caros para afuera. Ya no lo permiten.